Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes se sientan bien y estén bien, superando cada cosa o cada adversidad que nos trae la vida. Bueno, son las cinco y fracción. Ahorita ya me dispongo a ir a trabajar. Espero, esperando me vengan a traer. Esta es la parte de la montaña. No sé cuándo vuelva a ver otra vez esta montaña. No sé, el tiempo, la... Es Dios quien dispone de nuestro tiempo. Bueno, les voy a enseñar parte, la otra parte de la montaña. Y, bueno, más tarde para que esto se vaya, lunes 16 de junio. Un junio diferente, un año muy, muy distinto. Dios ha sido fiel hasta todos los días de nuestra vida, hasta el día que desaparezcamos de este planeta. Él siempre va a seguir siendo fiel. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo está saliendo el sol detrás de la montaña. Este es... Buenos días. Este es el sol que sale detrás de la montaña. Es algo muy bonito. ¿Qué hay para la playa? Trabajar. Vamos, don Mario. Sí, sí. Gracias, buenos días. Que le vaya muy bien. Ese es nuestro sol. Acaban de pasar nuestros vecinos que se disponen ya a ir a trabajar, mientras nosotros esperamos acá que nos vengan a traer. Como les decía, Dios ha sido fiel. El sol saldrá por el mismo lado. Los días estarán a veces de este hermoso color y a veces del color que no nos gusta mucho, que es gris. Y mi montaña siempre estará igual. Ya no mi montaña, porque ya no la camino. Era mía mientras yo la caminaba. Esta es la montaña. Al parecer han podado toda esta parte de ahí. Y esta parte de aquí fue la otra vez donde yo me enfangoné. Así se dice. Ahí está donde quedaron mis pies. Y ahí está el otro lado donde gente que ha venido se ha ido enfangonando. Y bueno, esta es la parte que se derrumbó el día que llovió muchísimo. Recuerdo que fue domingo. No recuerdo muy bien. Y este es el caminito que nosotros pasamos siempre. Y ahora nos ha quedado tan corto el lugar. Bueno, los dejo ahorita. Ahorita ya vamos a abordar el vehículo que nos viene a traer. Bueno, hasta luego. Buenos días.